Buenas, 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 como están en esta ocasión, como, como les va de la vida, como lo está tratando el mundo, bien, 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 espero que mucho mejor que a mi, caramba Vamos a dedicarnos en este video especialmente a tapizar las zonas que los putos creepers nos dañaron en la ocasión anterior, porque digo tanto ocasión, bueno, en la vez pasada de video que los creepers nos destruyeron con sus tontas explosiones Así, ¿a qué nos vamos a dedicar ahora? A tapizar esto, esta primera capa que estoy señalando, esta, esta la vamos a tapizar con tierra, no con bloques de piedra, de piedra labrada Este no, sí que tú te vas, tú vas aquí tierra, ponemos, ponemos, que puta madre, ponemos, ponemos, ponemos También tendría pensado utilizar un poco de las piedras que ya tengo para hacer esa otra torre acá Veo que no le estoy dedicando tanto tiempo a construir la casa, sino aún más que todo al entretenimiento Y se está haciendo demorado, caramba Me estoy demorando demasiado para crear mi casa, para crear mi super mega castillo Ya yo quiero tenerlo listo, ya yo quiero llegar y ir a la mazmorra, llegar y entrar al salón de los castigos Y entrar también y ver mi trono ¿Qué quiero? Eso es lo que quiero, ya lo quiero ya, pero ya, ya, ya Lo necesito, lo requiero Y no tengo más piedra Ajá, ajá Y porque el loro tapizo todo, absolutamente todo y no solamente pongo la primera capa Porque después aparecen mobs como las arañas en esos sectores Y no me gustaría, se escucharían los ruidos constantemente de nuestros tontos enemigos que nos desquician No, desquician porque son infinitos y no me gustan, no me gustan O sea, no me gustan Tiene un 64 ya ¿De qué? De piedra, de piedra labrada ¿Por qué piedra labrada? Porque es la que me gusta, tiene buen aspecto No he considerado ni siquiera craftear la piedra que tiene aspecto de ladrillo Esa piedra que se consigue cocinando la piedra labrada y después crafteando cuatro de ellas Si me hago entender, ¿saben cuál es? Bueno Debe tener aspecto distinto a este porque este debe tener, tiene un aspecto no simétrico Todo es ordenado, así que el otro debe ser Pero es que me gusta como se ve de lejos ya No, 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 esta es la perfecta, esta es, esta es ¿Por qué tiene tanta hambre este tipo? ¿Por qué Tiago tiene tanta hambre? ¿Es que no come bien en tu casa ya, oye? O sea, ¿por qué? No También para recalcar que es de noche ¿Por qué me gusta grabar tanto Minecraft de noche? No lo sé, no lo sé Le dedico más tiempo a grabar las demás series de día Y Minecraft siempre queda para la noche Para los momentos de relax Y los dejo subiendo durante la madrugada Los queridísimos videos No todos, no todos Algunos los he subido en el día Porque en la mañana no he podido O no me ha gustado dejar el computador encendido La PC encendida durante toda la noche Porque siento que se me va a dañar Porque lleva todo el día encendida subiendo videos Ay, hablo tanto que me quedo sin aire Sin, 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 sin Lo tapizamos todo Para que no aparezcan tontas arañas Debajo y hagan ruido extraño Y ay, que desagradable No creo que me vaya a alcanzar No creo que me vaya a alcanzar No alcanzo, no alcanzo Pero son los problemas Aquí tenemos mucha más Arena, 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 arena Me gustaría explorar El problema sería En mi ubicación Dije que iba a utilizar lo menos posible Las coordenadas Y crear más que todo el camino A partir de aquí Pero veo que va a ser complicado Esto no lo quitamos Porque empieza a inundar todo Bueno, ya creo que dos es suficiente Vamos Vamos Quiero ir al Nether Quiero ir al Nether ¿Será que vamos a ir al Nether en este capítulo? Vamos al Nether, caramba Sé que los cerdos del Nether Hombre, cerdo Pickman Como se llame No, no fue suficiente 12 Ah, vaina Vamos a A crear un A duplicar esta torre Del otro lado Y nos vamos Al Nether Eso lo vamos a hacer en un momentico Lo vamos a hacer súper rápido No se preocupen Hablando, amigas, que 7 tampoco son suficientes Caramba Faltan como 3 nada más Por tapizar 1, 2, 3 4 Faltaban 4 Faltaban 4 ¿Qué nos vamos a dedicar? Vamos a dejar todo lo que no nos sirva Vamos a conservar Tan solo Un Que rico Tan solo un pico de hierro Y vamos a llenar todo nuestro inventario De Tierra No, de piedra Estamos acá ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanta hambre? ¿Qué te pasa hoy? No me digas que tienes parásitos O algo así Lo dejamos a ti por aquí A ti por aquí Ya tengo 17 telarañas Un palo Y no he hecho ni siquiera un arco Podemos recuperar el arco Con Aquí Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo El arco Y Tu aquí Tu aquí ¿Te arreglas? No, no, no Tu aquí Tu aquí Te arreglas No, no, no Tu aquí Tu aquí Te arreglas No, no, no Tengo que fabricar otro Que quería salir De la duda O Puedo crear un arco Con No, no Ahora no Ahora no Eso me lo dedicaré a hacer Fuera de cámara Venga, es que se me había olvidado Sembrar Tengo un cacao Que lo encontré No, cacao no Calabaza Y esta botella La recaude Enfrentándome a la bruja Dije que iba a dejar Todo esto por aquí Y solamente me iba a quedar Con un solo pico Venga, venga Venga Tu por acá Tu por acá Tu por acá Tu eres bloque Calabaza A lo mejor la dejamos aquí O aquí tengo calabazas Si, si que tengo cuatro calabazas Así que la ponemos Con sus amiguitas Las calabazas Por aquí calabaza Tu eres un bloque de hierro Pero que tienes que ir aquí En la parte de minerales Aunque sea un bloque Solamente es cuestión De análisis Si, es un bloque Debería ir en el otro cofre Pero es un bloque Hecho de minerales Así que debe ir En este bloque ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo estamos De analíticos, hombre? Palo, palo, palo Palo bonito Palo ¿Dónde te quedas tú? Tú quitas Contra las demás Pólvora, antorcha Ojo de araña Debería quedarte aquí Aquí no hay ningún Ojo de araña Bueno, no, ¿por qué Te pongo aquí? Y Me estoy demorando mucho Me estoy demorando mucho Dije que me iba a quedar Con solo un Pico Y lo voy a cumplir Un solo pico Y lo cumpliré, hombre Ajá Quédate acá tú Palos Quédate aquí también Las semillas No las quedamos Para ir a sembrar La roca Tú Eso Te quedas aquí Y Y ¿Qué más hacemos? Y Y Y No La tierra No las quedamos Por si acaso Bien Vamos a sembrar Semillas 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 Esto es rápido Semillas 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 y le encantamos con empuje, con algo no sé, pero le encantamos pero no vamos a dormir toda la noche la vamos a aprovechar, pero me preocupa la comida me hacen bastante daño el luchar durante toda la noche porque la noche es larguita la noche no es que se acabe en un momento la noche toma su tiempo así que venga dije que no me iba a enfrentar en esta zona porque lo que voy a hacer es embarrarla que es embarrarla, cometer errores cagarla si, 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 debería traer el arco ay no me va me voy, me voy, me voy vamos, nos vamos, nos vamos esperen, 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 esperen que me traigo mi arco que sigo más equico cuando veo al chavo muy felizmente divirtiéndose, él va y trae algo de antojoso al menos yo traeré algo mi arco, mi flecha de traje y mi arco acá, ahora vamos a ver perro, ahora vamos a ver matafaca ahora vamos a ver matafaca no, mejor lo dejamos quieto no nos gastemos nuestras queridas flechas ya, bien, que rico ahí hay uno, ahí hay uno venga, venga ya venga, venga, venga venga, venga, venga no me dejaste flecha egoísta, putrefacto hay otro putrefacto esqueleto venga, por aquí, por aquí por aquí, por aquí pa, pa y venga no nos hizo ningún daño tengo ganita de detenerte como mascota ¿dónde está el conejo? aquí está el conejo aquí está el conejo no te metas con mi conejo no lo toques que lo conviertes en conejo no lo toques tú tampoco tú tampoco me parece increíble que no aparezca ni un solo piper ven, ¿por qué? ¿por qué vienes a molestar a mi conejo o mascota? ¿por qué? estos imbéciles hacen de todo por por venir a joder ay, está asustadito mi conejito por la gente paraliza las flores 12 de experiencia no, muy poquito muy poquito necesitamos ay, está asustadito no dejaré que te caen daño querido conejo sube, sube, sube miren la cantidad si hay creeper me alejo porque no quiero que esté vea, ahí hay uno ahí hay otro paró bonito iría más que todo por los creeper que están no yo que quería hacer puta vida ¿y tú por qué estás así? ¿te ves horrible? ¿tú crees que te ves lindo o te ves divertido? ¿y tú eres su hija? qué montón, qué montón qué montón vengan, vengan, vengan vengan, vengan vengan hacia acá vengan hacia acá vengan hacia acá comemos, comemos no voy a dejar dentro ya mi zona de confort ya debo tener el creeper tengo todo un ejército contra mí ya, para toma, para echa para allá echa allá echa para allá caramba, qué montón y necesito un espacio más abierto yo aquí tengo 20 de experiencia mínimo 20 de experiencia mínimo ya, ya aquí tenemos 20 de experiencia mínimo dios mío, dios mío no, no vamos a morir vamos a morir toma toma y toma los alejamos los así ven que tú tú es de los ay, pero ese creeper me tiene estresado hombre el creeper mata a todos los demás ven, ven, ven no se me ha ocurrido así al final tengo que concretarla pero no me deja nada la experiencia se va con el creeper no me gustó no me gustó la estrategia no me gustó así que yo me pongo hecho el suicida tú de qué eres de cuero no hombre de cuero no, no, no yo un tiro de cuero que sale de diamantes caramba que montón de mobs no te vas a librar de mí golpilla ya acabé con... no, ven no acabo con todo no, no no me aburrime no me voy a aburrir que rico, que rico disfruté mucho tengo ganas de no dormir absolutamente nunca sino que irme a putear mobs durante toda la noche lo malo sería esa explotadera de los creepers creepers con acento inglés ¿para dónde vas? ¿para dónde vas chismoso? ¿para dónde vas chismoso? para allá arriba no esa es la zona de rey de poppin ven 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 que no hay creepers cerca que nos jodan la vida tenia hambre tenia hambre porque te... te das bien seguido ajá y tú que arma de hierro si se nos acaba la comida nos vamos lo siento mucho pero no, no, no se nos acabó la comida así que cuando nos empieza a dar hambre lo siento mucho pero nos vamos pero por qué por qué los creepers los odio, los odio necesito un arma más potente para matar más rápido a los creepers necesitaría nooo pero si me iba lejos tenia que seguirme nooo nooo pero pero es que no veo con los creepers nooo nooo que 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 tiene parejo comentarista futbolístico vamos a hablar de manera más fluida y no está terminando en énfasis la finalización de las frases cierto si hablo yo a veces y me escucho y me siento raro pero yo no sabía que hablaba así y me caga la vida creeper vamos a utilizar ya ahí aquí hay un super hiper mega arquero tiene hasta mejor pinta que yo mire jejeje creeper hijo de la puta creeper hijo de la puta creeper hijo de la puta y creeper hijo de la puta y creeper hijo de la puta a ti te puedo matar una técnica milenaria de que en el agua soy mejor no las flechas pierden agua pierden agua pierden fuerza a medida de la profundidad pero deja hasta pegándome hombre caramba esta fuertisimo esta fuertisimo ya no mas pelea ya no mas pelea por favor ya 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 no 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 mejor me pongo a hacer un cultivo si las vacas también se cultivan si no sabían la palabra cultivar vaca no esta mal dicha investiguen de donde proviene la palabra cultivar también se cultivan costumbres y es redundar porque la palabra costumbre y cultura también provienen de no 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 aquí puedes subir ahhh 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 no pero infórmense la palabra cultura cultivar y costumbre tienen semejante procedencia entonces vamos a tomar toma una de ellas sería amplificar esto pero me tocaría también amplificar aquí arriba no quiero no que aburrido así que voy a hacer vamos a ver vamos a leer lo prometido deuda dije que iba a ir al nether y al nether vamos a ir palo 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 bonito solamente para los panes si 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 hay entre 3 por vos pero esto yo quería ya se me acabo la comida hombre lo siento mucho pero recurriremos recurriremos a la matanza de la matanza de si ves hablo como comentarista de fútbol a la matanza de mobs de vacas y de cerdos porque me tengo hambre esa vaquita le toco morir ven vaquita ven y no me dejaste nada sombrero de cuero me dejaste el cuero nomas aquí estás aquí estás pensé que me habías engañado matamos 2 4 3 3 vacas mejor y nos vamos al nether lo prometido deuda lo prometido deuda escucho vacas pero lea conejito te mueres no 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 lo dejamos quieto no 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 eso es maltrato animal las vacas las vacas son matables las vacas hay que matarlas no 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 maten vacas no 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 hagan nada de lo que yo digo en casa no 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 maten vacas ahí hay otra ahí hay otra que porque me muevo con tanta libertad por acá sin riesgo a perderme porque esto me lo conozco como la palma de mi mano este pequeño sector que es el único cerdo que he visto así que tú vivirás para contarlo palo 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 bonito palo ee mueve ee mueve carne mueve ee y ahí matamos otra no 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 es el único cerdo ya había uno aquí hay dos pero nada dejámoslo vivir son escasos el trigo que reste lo dedicaré destinaré su uso para la procreación de las vacas la procreación de vacas necesito tener y y y y y y llegar a un número infinito de vacas dios mío como está quedando de hermoso evidentemente esa línea vertical la quitaré solamente sirve para medir porque tengo tanto he construido tantos bloques por ejemplo hay por lo menos 100 bloques de altura vamos a poner a contar hombre o sea hay que ser inteligente sé que el límite es ese hay hay que utilizar la cabeza y esto lo tengo que quitar y como lo va a quitar no sé ay y hoy es como un estúpido buscando bambú tan lejos y aquí había no lo llevamos si necesitamos cultivar bambú bueno no es bambú es caña de azúcar que 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 errores porque hablo como gago es harry potter nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras de primer año o sea de la tierra filosofa época que es el el que tiene en su cuerpo a boli port como podemos o podemos no piense que me inspire en harry potter para al ratio de rito para hacer esta es decir un ideología no ideología si no es una ideología ponemos aquí esta inclinación por el castillo totalmente independiente vamos a ir al nether se está extendiendo el video así que vamos a durar 5 minuticos más o menos en el nether vamos a ver como se cocina esto tengo 6 puedo crear vamos a hacer una cosa vamos a hacer una sala solamente para donde la hacemos para el nether tan solo un bedroom un arron no dañes si le hago aquí tengo 1,2,3 1,2,3,4 o sea tocaría de 2 que yo me entiendo cierto 1,2,3 excelente me gustaría que las puertas tuvieran 2 bloques de altura sería mucho mejor creo que nos vamos a quedar con obsidiana insuficiente porque te quite porque quite la de aquí si, 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 si más estético más estético te quitamos a ti a ti y a ti a ti a ti a ti y a ti a ti y a ti minamos, minamos pero en realidad no estamos minando en realidad estamos haciendo otra cosa distinta no es minar no, no, no vamos bien vamos bien tú no, tú no tú sí, tú sí tú sí que sonido tan horrible quite cuantos 1,2 así que aquí también quitaré 1,2 como crear un cuarto pequeño en en cuántos minutos 2 minutos por escrito 5 bueno, tenemos 6 de obsidiana que vamos a hacer si mal no recuerdo era con 2 así con 1,2 y 3 así y me hace falta no hace falta cuántas 1 2,3 4 vamos, vamos por ahí esto de una vez hoy vamos hoy mismo vamos al medio hoy mismo vamos al medio ¿dónde está mi pico de diamante? pico de diamante aquí estás aquí hay un pico de diamante vamos a coger 4 de obsidiana rápido rápido que se nos hace este no, no, no comida comida tú no comida tú tampoco comida comida aquí estás listo, 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 listo ponemos aquí la comida por si sufrimos algún daño irreparable creo que nos hicieron tantos años porque no tenemos el casco puesto ay, Dios mío ay, Dios mío rápido caramba pico de diamante pico de diamante pico de diamante este pico de diamante no lo voto por ni que por tú ni por la más grosería grande que yo diga esto no lo debo perder nunca que tanto me costó haber conseguido este pico o sea, para que ahora tú vengas a dañarme la vida hombre no no es justo no es justo si mal no recuerdo aquí aquí abajo no había lava aquí abajo no había lava queridísimo amigo aquí abajo no había lava y si había lava tienes que caer al lado de mi pie aquí abajo tampoco debe haber lava y en vez de caer al lava tienes que acercarte a mí y hacer parte de mi inventario bien así que que vamos a hacer ponerlo aquí no que hice ay ya lo perdimos ¿por qué? porque apenas lo que te va a venir la lava que está debajo de este bloque ay pero que te te... yo estoy desconcentrado caramba bien, bien, bien no, 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 no ¿qué sucedió? ¿qué pasó? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa esto? caramba ¿por qué me pasa esto? deberíamos saber asfixiar no, no yo tengo agua yo tengo agua yo tengo agua que tonto que tonto que tonto pero no te voy a dejar perder que alivio que alivio que agua tan rica que hice el pico de diamante aquí está ya me había asustado pensé que había muerto yo también estoy como un poco tonto ya que tenemos agua pongamos esto ya a ver y antorchitas no tenemos claro que tenemos antorchitas antorchitas antorchitas, hombre se está haciendo el video extenso así que al parecer debemos ir al nether en el próximo video no, no vamos a ir al nether y terminamos el video en el nether lo prometido es deuda en realidad hice bien en no estoy no estoy haciendo falta mi promesa si voy al nether y termino el video en el nether yo dije que iba a ir al nether no dije que iba a luchar ni a nada cuatro ya tenemos los cuatro que necesitamos pero también necesitamos el encendedor que aquí no sé cómo se llamará en el mundo de minecraft pero necesitamos un encendedor para encender ¿qué? el portal el portal vamos y el encendedor lo encantamos con infinidad trescientos mil ¿para qué? no sé porque lo vamos a utilizar para quemar para quemar mobs buena idea pirómano no, no el cuarto era acá el cuarto era aquí ponemos una torchita aquí para que no se vea tan tenebroso no, tú ahí no aquí y vamos yo conté cuatro y cuatro deben ser tú tú y tú se ve feo así que quitamos aquí arriba quitamos quitamos no, tú no quité uno de más quité uno de más qué vamos a hacer construir el pedernal qué pedernal construir el encendedor donde tenemos pedernal donde tenía la palabra pedernal en la cabeza caramba era con hierro y ponemos dos por si acaso porque no recuerdo cómo se grafiteaba eran diagonal ¿no? sí, 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 sí sí, sí sí, sí así era así era copilita, copilita, copilita copilita, copilita no queremos llegar al nether con hambre caramba no, no que falta de respeto contra los seres infernales con los seres nethernales ay, qué bonito esto merece un snapshot nuestro primer nether venga, venga venga, venga venga, venga un poco estético cada vez desde por aquí captura de pantalla quitamos captura de pantalla y otra, otra más sexy más sexy longa aquí y captura de pantalla bien vamos al nether y terminaremos el capítulo ahí porque lo prometí de deuda caramba yo he venido jugando bastante las versiones 1.8 de minecraft por mí mismo por mí solo sin grabar antes de crear incluso el canal de youtube y siempre aparecemos cerca de los castillos del infierno del nether en los castillos donde se encuentra un esqueleto negro y cosas raras vamos a ver si esta esta ocasión es la excepción o tan solo tuve suerte en esas esto es lo que me pone lento no, no, no no es lo que me pone lento esta fue la excepción porque no veo ningún castillo de esto cerca así que pero si se supone que tú eres la tierra distinta a la demás no, no todas son igual entonces chicos vamos a terminar el episodio aquí en el día de hoy muchas gracias por su queridísima atención yo yo que yo quien soy quien soy eskyrol 5 les desea la muy 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 y la mejor de la buena suerte gracias